La siguiente canción La siguiente canción Corazoncito no sufres más, este dolor nos matará Él ya se fue por otro amor y nunca nunca ya volverá Corazoncito no sufres más, este dolor nos matará Él ya se fue por otro amor y nunca nunca ya volverá Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Y con cariño para mi linda gente Quierequipa, Pusco, Tagna, Moquegua, Puno, Juliaca y todo el sur del Perú Cariño producciones, creatividad sin límites Corazoncito no sufres más, este dolor nos matará Él ya se fue por otro amor y nunca nunca ya volverá Corazoncito no sufres más, este dolor nos matará Él ya se fue por otro amor y nunca nunca ya volverá Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Zapateadito, 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 zapateadito Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Una vueltecita, así, así, una vueltecita, así, así Somos las chicas de Son Femini 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 Femini